Jamás pensé cuando decidí que no quería más volverte a ver Que solo aprendería y estar sin ti, jamás pensé que ahora estaría arrepentido aquí Buscando cada paso tu señal, buscando cómo coincidir tú y yo una vez en más Eres por toda mi fe y mi devoción Dejemos el pasado atrás, volvamos a estrenar el mundo entre los dos Atame fuerte a tu corazón, haz que resista esta desolación Abrazame fuerte, volvamos nosotros ahora o nunca, amor Atame fuerte a tu corazón, hazme tan tuyo como te amo yo Respiro tu nombre a pleno pulmón, ahora o nunca, amor Tal vez tú y yo necesitáramos, caernos para luego comenzar Probar el amargo de un adiós para volver a sentir y para volver a amar Atame fuerte a tu corazón, haz que resista esta desolación Abrazame fuerte, volvamos nosotros ahora o nunca, amor Atame fuerte a tu corazón, hazme tan tuyo como te amo yo Respiro tu nombre a pleno pulmón, ahora o nunca, amor Ahora recuerdo lo que fuimos, aquel amor que construimos Aún es posible nuestro amor, decídete, me ayustaré contigo Atame fuerte a tu corazón, haz que resista esta desolación Atame fuerte a tu corazón, haz que resista esta desolación Atame fuerte a tu corazón, haz que resista esta desolación Atame fuerte a tu corazón, haz que resista esta desolación Atame fuerte a tu corazón, hazme tan tuyo como te amo yo Respiro tu nombre a pleno pulmón, ahora o nunca, amor Ahora o nunca, amor Oh, 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 oh Gracias.